En esta ocasión les quiero compartir una gran cantidad de información que me han dejado sobre IntasLib y entre todo ello se puede encontrar lo que dice esta persona que estuvo dentro de esta estafa y una persona que está actualmente trabajando con ellos y dejan en claro la naturaleza de IntasLib y bueno pues la primera persona en cuestión es Martin Valtagna que por cierto pues tuvo miedo para hacer un zoom aquí nos pusimos en contacto y bueno ya después de que hice el video siendo que no había contestado desde hace mucho tiempo se puso pues volvió a escribir porque vio que hice el video tal vez ahora quiera volver a escribir y bueno ya me dijo como va ya le dije que bien y me dice acá andamos bueno estuve con mucho trabajo todo este tiempo ojalá que podamos hacer una llamada vi tus videos y entiendo que es tu trabajo pero si quieres podemos hablar para hacer mi descargo muchas gracias a lo cual le dije haría un zoom si estás de acuerdo en que lo suba al canal eso fue el 17 de octubre el día de hoy que estoy grabando es el 3 de noviembre entonces creo que puedo dar por entendido ah y aparte pues ya lo leyó que tuvo miedo para hacer el zoom y claro que tiene miedo ahorita lo voy a dejar más en evidencia pero bueno volviendo a este comentario volviendo a este comentario interlib legalidad transparencia con estas preguntas en mente quiero hacer unas acotaciones para el transparente señor bertagna martín te saludo a alguien desde el anonimato para hacer notar unos detalles que pasaron por alto quienes vieron toda la parafernalia que se desplegó en el lanzamiento de interlib recuerdan con mucho cariño los personajes que estuvieron decentes incluido nefi pérez y armin velázquez bueno ahora si yendo a la gran información que tengo es este enlace que ustedes van a poder acceder y van a poder ver todo aquí vienen antecedentes de líderes y sobre interlib antecedentes de líderes por ejemplo mencionan a armin velázquez si no me equivoco armin velázquez y nefi pérez ok armin velázquez en que estuvo seven opportunity y si vemos también a a nefi pérez track point seven opportunity que bueno cabe mencionar que en todos estos vídeos se tiene toda esta información o sea para que vean que es una cantidad obscena lo que me han compartido la verdad es que estoy muy agradecido y ustedes van a poder consultar no hay reproducir vídeos para evitar cualquier tipo de problema y bueno también pues de armin velázquez aquí pueden ver lo que tenía aquí aparecen fotos en publicidad y si ustedes hacen una búsqueda rápida en google y ponen seven opportunity que hay otra de las casillas de estafa piramidal seven opportunity o sea fue una estafa que ya cayó como todas las que o sea este tipo de personas así se la viven de estafa en estafa pero bueno también algo interesante que hay que mencionar de todo esto bueno voy a acabar con el comentario primero y luego paso a lo que es martín bueno y armin velázquez ok nefi pérez y armin velázquez la mala presencia de nefi pérez ese yo garantía que te van a pues cerrar en algún momento deja un vídeo en la descripción en cuanto a vos hay cosas que no entiendo la empresa ultralegal y más transparente que al aire subió vídeos donde los promocionabas yo te pregunto ¿por qué estás pidiendo que se eliminen los vídeos? ¿dónde vos los promocionabas? y bueno para esto me dejó esta captura esta imagen y vean lo que dice aquí hola necesito por favor que borres mi vídeo ya no soy más parte de interslip por favor te pido que saques mi vídeo muchas gracias o sea si se fijan ha ido a 100 vídeos exigiéndoles eso y bueno pues aquí antes de que lo quiera eliminar aquí aparece como el director de bueno de tal cosa y aquí ahorita vean a que viene esto a colación bueno estás pidiendo que donde vos lo promocionado supongamos que acepto que vos te fuiste a interslip porque tenés tu propia empresa y eso consume tiempo todo perfecto hasta ahí bueno él deja en claro el motivo que es en este enlace de facebook nueve minutos vean martín vertagna te cuento algo sobre la alianza porque es de enunciar la empresa anterior y decidí crear la mía aguardo tú devoluciona el vídeo si tenés tu juicio sobre mí quizás te aclare algunas dudas que bueno yo siempre he dicho que es un promotor de estafas su historia lo antecede si quieren conocer más detalles les dejo los enlaces en la descripción para que vean todo lo que he dicho y por dónde ha pasado y el gran daño que ha hecho a innumerable cantidad de familias no reproduzco el vídeo para evitar problemas como lo mencioné pero vean lo que dice esto es lo que dice textualmente o sea lo transcribí no quiero ya ser multinivel de inversiones bueno eso no es multinivel de inversiones porque él estaba en esquemas ponzi pero bueno porque las experiencias que yo he tenido no quiero decir yo que interslip es igual o sea no quiere decir pero está saliendo y está haciendo la aclaración pero bueno pero las experiencias que yo he tenido anteriormente con este tipo de empresas es que al tener una rentabilidad mensual agresiva alta sucede que cuando arranca todo está bien en un inicio tienen un desarrollo tienen un pico ascendente donde se les llama momentum y luego ¿qué pasa? al no tener estructuras empiezan a tener problemas con soporte demoran los pagos y se terminan cayendo ¿quiénes son los responsables luego? los líderes que bueno esa parte la había quitado de lo que escribo pero hay que respetar sus palabras tal cual mi problema es que o sea él estaba en esquemas ponzi después del primero te consejo que el primero no sabía pero ya el segundo ya debería saber que era un esquema ponzi o sea ya sabía y lo siguió automocionando para el momento que estaba en interlip estaba totalmente convencido de que era eso decidió desarrollarlo por un tiempo y ahora lo abandonó lo cual pues hay que decirlo está bien que lo haya dejado pero pues vean los antecedentes que tiene y no se puede confiar ¿por qué van a los líderes? ni modo que viajen cientos de kilómetros aviones para tomar acciones legales en contra de un estafador ¿a quién se dirige la gente? pues con quien los invitó a fin de cuentas ellos son los que lo embarcaron dentro de una estafa y pues como muchas veces no se obtienen justicia bajo las instituciones legales la gente trata de tomar por sus manos entonces a él ya le ha pasado esto él ya sabe que han querido han recibido amenazas por estar promocionando este tipo de estafas y por eso mismo se ha hecho un lado o sea por eso es este hincapié los líderes las personas que decidieron emprender esto no es emprender empresario o emprendedor es quien crea un negocio en todo caso son distribuidores independientes es un término más adecuado pero pues a fin de cuentas eso hablando de un negocio que si tenga un producto real no un esquema Ponzi esto los convierte en unos ponceros o piramideros o estafadores a resumidas cuentas o sea es lamentable que mezcle multinivel con esquema Ponzi porque mucha gente ya piensa que el multinivel es una estafa por este tipo de personas y este tipo de acciones entonces no es quizás pueda ser líder porque hay que decirlo o sea Hitler pues fue un líder definitivamente pero todos los líderes son positivos o no bueno las personas que decidieron emprenden no emprenden las personas que decidieron tomar el timón los dueños se van a Obay se van luego a un paraíso fiscal y se gastan el dinero de la gente y nosotros los líderes que siempre pusimos el pecho que apoyamos desde el primer día nos hacen responsables es injusto pero es así no es injusto o sea es algo en lo que tú un problema en el que tú mismo te metes así de sencillo y más o sea te tienes pues te buscas eso más sabiendo que son estafas al no tener idea de la actividad económica de evidencias pues eso es lo que pasa y bueno continuando con los comentarios es solo que empresas 100% leales y transparentes no coincide con tus acciones de eliminar videos donde los promocionadas o pedir que borran los mismos si la señora empresa tiene todo en orden de que quieres esconderte bueno en ese comentario que hace en su video que ustedes pueden acceder ahí se pueden dar en cuenta o sea les puede quedar bastante claro que él sabe que no está en orden y por eso se fue así de sencillo de que quieres esconderte pues ya viste quieres esconderse de las víctimas posibles víctimas ¿por qué desactivas los comentarios y pones IL en lugar de Intense Lip? o sea es contradictorio así es así es absolutamente eso lo hace porque quiere evitarse problemas para el día que caiga que ya no es en mucho tiempo él ya se las está oliendo pues debe tener información de arriba que lo hace saber que está potrona igual que Gabriel Troncoso Gabriel Davos que por cierto si esta es una estafa me es un bitcoin le hicieron un par de preguntas consistas y hace un par de días desapareció de facebook que bueno esto es de lo que se hace referencia que desapareció de facebook y bueno desapareció de facebook les dejo aquí para que quiera ver y es la información que yo les estaba mostrando hace un momento y de la otra persona que les quería hablar es de ahí les muestro del dueño de este canal llamado marvelfxoficial si no mal recuerdo su nombre es Frank Sadu que se supone que él les está haciendo la página él me tiene mucho odio y supuestamente dijo que me iba a dar evidencias de que era algo legítimo y se puso en contacto conmigo a través de telegram y se puso insultado o sea es una persona que no tiene no le queda de otra más que insultar y rodear yo le he hecho apuestas de eliminar el canal y sigue vigente si pro cash o intas live esa estafa te ha puesto a cerrar el canal más un bitcoin veamos si tienes bolas para respaldar tus palabras pero vean lo que me dice esto es lo que haces hablas mal de todos y luego refieres gente a tus empresas yo en el telegram o sea me empecé a insultar con eso le dije y bueno cuál es la empresa que te muevo en vez de eso se puso a insultar y lo bloqueé eres tan como el resto de la industria yo no sé de ese tipo cuando quieras cuando quieras podemos apostar un sabio dijo que lo que no diste con tus ojos no lo inventes con tu boca silencio señor y bueno yo le contesté y y pues él ha ha seguido eliminando comentarios evadiendo hasta donde tengo entendido Procash ya dejó de pagar en este momento que por cierto hablando de eso hay una persona con la que aposté que aceptó la apuesta y ahora me debe dinero vamos si aquí está apuesta aceptada ojalá tengas palabra gallero los dos años se cumple el 30 de mayo de 2022 vuelvo y respondo para que quede más evidencia apuesta aceptada un bitcoin desde que empezó la compañía pasa más de dos años y aún se mantiene los dos años vence del 30 de mayo de 2022 esperé con ansias ese día ojalá tengas palabra de gallero y no seas puro la 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 y bueno ya le dejé que he ganado la apuesta y le pedí que le mande a mi cartera de bitcoin lo que gané espero que cumpla la palabra pero bueno ya fuera de eso resulta pues que él les diseñó no sé si el marketing la página o videos tengo entendido que videos es lo que les hizo a esta persona Frank de marvel fx oficial que nomás le gusta andar insultando pero bueno lo interesante es que es lo que piensa él en realidad y eso queda expuesto en este mensaje lo que sé de la empresa yo sé que la empresa si tiene autos eso es real que tiene autos que los autos son suficientes para pagarle a todos los socios yo opino que no que no es suficiente pero sí sé que también tienen tres empresas aparte tienen tres empresas aparte que son empresas de viajes sé que están cotizando en bolsa creo que en Nazcap y sé que están haciendo algo con Bitcoin no sé qué no sé qué sé que hay muchas formas de conseguir rentabilidad la empresa tiene candados tiene límites de cuánto pueden pagar tiene tenés que pagar 20% de lo que ganaste el año precedente cuando estás haciendo redes esas son cosas que le dan sustentabilidad a la empresa entonces vos me preguntás ¿viene 100% el dinero de los autos? yo no creo que sea suficiente pero sí creo que viene de los autos parte y parte viene de lo que los líderes aportan a cada renovación de cada año como el candado del binario mucha gente puso 3000 dólares de una y no se pagó el binario entonces eso es dinero que la empresa se va quedando entonces tiene un montón de claves que son para que la empresa sea autosustentable y que pueda incluso funcionar con no tantos autos si me explico eso ya se entra mucho en detalles esa es mi opinión con respecto a las cosas que toda la plata que todo el rendimiento viene pura y exclusivamente de los autos no lo creo pero que tienen sustentabilidad de otras formas estoy convencidísimo si se fijan deja de entre líneas este estafador que el dinero proviene de los inversores o sea el dinero que le meten ahí y dice que los autos no son suficientes y da o sea da comentarios sin fundamento porque dice que hacen otras actividades 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 que no mencionan test lead actividades de las que no tienen ninguna evidencia así que aquí queda en claro que este estafador también cree que es una estafa y por si les quedaba duda es su su evasión a apostar así que se quedas a escuchar y espero que aceptes mi apuesta y vamos eliminando el canal espero que tengas palabras así como es para insultar así seas para apostar y bueno aquí es donde se viene lo interesante pues tengo demasiada información aquí viene todos los líderes ya mencionamos a Armin a Nefi Julio César Suárez One Networker Intenslip veamos One Networker de que va estafa One Networker y bueno pues aquí se cansa apreciar pues que tiene su bono binario ya llamaba estafa ya dejó de pagar para el día de hoy ya tiene bastante tiempo edictos para el imputado Julio César Suárez Baté o sea lo están imputando veamos un poco de esto ahí ya están todos los enlaces edictos legales de la estrella del oriente del 22 de noviembre de 2018 para el imputado Julio César Suárez Baté la doctora Ana Gloria Rojas Flores juez décimo de instrucción dentro del proceso de estafa agravada o sea estafa agravada les digo toda esta información para no hacerlo tan largo lo pueden consultar en caso agravación de caso de víctimas múltiples son personas que pueden burlar la justicia y asumen que siempre van a poder hacerlo bueno Intaslib y aquí están los videos aquí están los enlaces en la descripción y bueno veamos de quien más tenemos Martín que ya lo he mencionado fotos de redes sociales con un auto de dinero robado que les parece que les estén presumiendo eso de Trader Club Trading Waves estafa que yo pues analicé también en su momento y así como me están comentando de que no es estafa y que quien sea que todo eso mismo me comentaban de de Trading Waves aquí resumiendo otro auto de dinero que mucha gente a lo mejor perdió para medicamentos para poner el pan en su casa pues él está resumiendo ese dinero y todavía se pregunta por qué lo quieren ver a él como el culpable por último Max Bispo que es el dueño tenemos imágenes y videos ok veamos esta imagen Unidanean promociona el lanzamiento hace cuatro años Unidane Universidad de Inteligencia vayan antes desafiadas a pensar Unidane.com ya no existe bueno de hecho ni aparece lanzamiento pero no aparece como que información entonces ya desapareció Unidane seguramente lo más probable pues es que haya sido una estafa más ¿Qué más tenemos aquí? IDW Company IDW Company Max Bispo Bueno no más nos lleva ahí parece ser la única información que existe sobre IDW Franquicia en Teresina Piau y bueno es de hace tres años y como pueden ver ya no existe esto veamos a que nos manda no encontramos entonces ya desapareció esa también veamos aquí de que nos está dando no sé si sea IntenseLib si ya de IntenseLib y bueno también alguien que me ha mencionado es su socio Yuri Cavalcante aquí aparece TelexFree TelexFree es una estafa de la que sí estoy bien consciente ok señor Yuri Cavalcante TelexFree si TelexFree es de esas pocas estafas donde las víctimas han tenido la fortuna de que les llegue la justicia porque pues los detuvieron confiscaron los fondos de los dueños es que es entre comillas los fondos porque a fin de cuentas fueron comprados con el dinero de las víctimas se subastaron y un porcentaje se usó para pagar los gastos legales de los juicios y otro porcentaje lo que sobró pues se usó para reponer a las víctimas y se está distribuyendo en estos días de hoy yo he seguido todo eso lo pueden seguir en behindmlm.com para porque telex free pues es desde antes de que yo estuviera en este mundo 15 de marzo de 2013 o sea en este mundo de inversiones pero es una estafa que data de hace mucho tiempo y vean hasta apenas ahora se está haciendo justicia vemos esta captura jumpers telex free salvabasis lo da campaña grande drinks drinks gold camping y bueno aquí se ve que está explicando un plan de compensación binario mi viaje y efectivo yuricadalcante punto avi fiscales estadounidenses se encuentran 20 millones en colchón bransileño se encontró dinero en apartamento utilizado por Cleves Rocha quien fue detenido y bueno aquí está la nota bien incautado Cleves años descubrió la cantidad esquema fraude multimillonario que involucra a telexfree una compañía de telefonía por internet acusada de tomar epidemias financieras Rocha llegó a Estados Unidos a ver si puedo usar la opción de control F bueno parece que no me da la opción pero pues seguramente hacen mención a él así que les digo pues aquí está para que ustedes lo vean con más tiempo chiste el punto no dura tanto en esto porque les digo es demasiada información ahora yendo de nuevo aquí tenemos sobre Intenslib que bueno aquí aparecen un par de documentos pero lo importante está aquí este documento no bueno lo abrí nomás para que vean gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra que bueno secretaría de recaudaciones y gestión catastral licencia de funcionamiento de actividad económica ok tenemos este documento ahora la pregunta que llama la atención es por qué se hace ante una autoridad municipal o sea dentro de ese municipio si es legal pero por qué no lo hacen a nivel país así de sencillo esa es una pregunta que se debe hacer algo que llama la atención es que hayan quitado la parte 2 de esta página porque si se fijan pasan a esta a esta hoja inscripción situación cadastral jurídica pero si se fijan pueden hacer referencia a la situación financiera Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía que bueno estos documentos vienen desglosados más a detalle aquí abajo artículos para organización para Florida limited compañía nombre Intenslib, Intenslib Company artículo 2 la dirección correo, nombre Florida siendo nombrados como agentes registrados y para aceptar servicio de proceso de arriba anunciado limitado la compañía en el lugar diseñado en este certificado designada perdón además acepto el punto de registrar agente y estar de acuerdo a actuar en su capacidad y estar de acuerdo en que cumpla con las previsiones de todos los estatutos relacionados a la propia y completa presentación de mis actividades y soy familiar con y acepto las obligaciones de mi posición como registrado Julio César Mota Lisboa que bueno Julio César es la persona que mencionamos ahorita ok Julio César Suárez pero bueno volviendo al punto donde hay que hacer énfasis es en los documentos en particular porque en apariencia dicen documentos legales de distintos países que bueno no están mostrando el de Brasil pero no tengo ese pues pero si tengo el de Bolivia que es el que mencionamos Santa Cruz de la Sierra que bueno aquí lo que es importante notar es para qué están qué es lo que están permitidos hacer este documento era aquel otro que mostraba en resumen y bueno vean lo que pueden hacer brindar servicio de alquiler de vehículos mantenimiento de vehículos ah bueno quiero hacer una aclaración antes de ir con eso que vean quién es la persona que está ante las autoridades como responsable admin Velázquez Guerra que ya vimos sus antecedentes o sea quiero que eso quede en constancia mantenimiento de vehículos compra y venta de vehículos y bienes inmuebles ya sean propios o terceros inmobiliaria, alquiler de casa, departamentos locales, comerciales sean propios o de terceros realizar consultorías en proyectos y suministros de programas de informática esto que tiene que ver con Intaslib o sea comercialización y alquiler de equipos de computación o sea pueden vender y alquilar comercio electrónico por internet o sea pues por ejemplo una app desarrollo e implementación de sistemas informáticos y haces de datos que bueno servicios de transacción en línea o sea que puedan vender en línea importación y comercialización de equipos, máquinas, repuestos, partes y accesorios de informática de telecomunicaciones, etc. de nuevo que tiene esto que ver podrán representar firmas nacionales y extranjeras y autograptes representaciones y realizar todos los actos inherentes al buen desarrollo de todas las actividades detalladas pudiendo firmar contratos de servicios de asociaciones accidentales y realizar todos los actos y contratos que fuesen necesarios con particulares instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas, nacionales o internacionales construir y formar parte de toda la clase de sociedades intervenir en toda la clase de licitaciones, convocatorias invitaciones públicas o privadas y otras sin limitación o sea pueden participar en eventos de ese tipo dedicarse a cualquier otra actividad comercial o inversiones necesarias para lograr los objetivos anteriores o sea ellos tienen, están facultados para invertir si se fija hay una gran diferencia ellos pueden invertir en lados para alcanzar sus metas pero no pueden ellos solicitar o captar dinero de inversores o sea hay que ver una línea que existe y los que sean conexos las cuales han sido escritas en forma iniciativa y no limitativa brindar servicios de asesoramiento comercial y de inversión que si se fijan pues da a entender que si pudieran operar podría decirse como taxis ¿no? pero no dice aquí que puedan ellos pagarle a la gente por el dinero de hecho hay un video que está aquí lo pueden ver y ellos se lavan las manos diciendo o justificando que no pueden o no deberían de estar registrados ante autores reguladas financieras diciendo que no son bancos siendo que como los bancos te ofrecen un ingreso pasivo ellos también lo hacen y en cantidades mucho más altas entonces con eso buscan la base a las manos el capital social pagaba en su totalidad la fecha de suscripción de antecedentes documentos de 100 mil y bueno aquí aparece como Armin Velázquez con antecedentes de estafa es quien firma el documento así que bueno continuando con la información aquí es en Colombia y veamos para que si están facultados mantenimiento y reparación de vehículos automotores ok o sea comercio de vehículos automotores usados cumple o venta actividades de desarrollo de sistemas informáticos planificación, análisis, diseño, programación, pruebas o sea nada que ver actividades de consulta informática actividades de administración de instalación informática tampoco o sea no es lo que tenden actividades de tecnología de información y actividades de servicios informáticos tampoco póngale que ahí podría entrarlo a la app procesamiento datos, alojamiento, hosting y actividades relacionadas actividades inmobiliadas realizadas con bienes propios o arrendos o sea pueden comprar podrían alquilar pueden pero no hay evidencia de que lo hagan porque ya es lo que dijo esta persona estafadora de ese canal pues puedes decir que existe pero puedes demostrarlo ahí es donde está el punto actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contratación adquisición de vehículos bajo la modalidad de leasing y o renting que tiene sentido póngale creación implementación y aplicación de plataformas digitales que permita acceso se oye rápido al servicio de transporte colectivo o individual que bueno si se fijan aquí no se está hablando nada de dar valores o que puedan que ellos puedan captar dinero a la gente y pagarles una comisión para hacer este crowdfunding como lo quieran disfrazar la estafa no se hace mención en ningún lado de esta situación igual les digo todos estos documentos están disponibles y públicos para que puedan consultar y bueno sustentabilidad crowdfunding contrato por 12 meses que ya saben lo que dicen no duran 12 meses en servicio aproximadamente ok el cual establece 12 meses de nuestra inversión se compran vehículos los cuales se utilizan para transporte de movilidad los números de venta acá taxis transporte escolar empresarial entre otros no duran 12 meses o sea ellos dicen que por un año te están pagando y ya el resto del tiempo ellos se lo quedan básicamente así es como justifican pero es que los números no dan ese es el problema y digamos este documento carece de alguna validez oficial veamos aquí pues aquí es la presentación veamos este documento argentina que ya vieron su máximo líder que ya mejor huyó porque sabe que se está hundiendo el barco y no quiere estar ahí para cuando eso suceda entonces sistemas o sea pueden decir eso pero que traigan evidencias así de sencillo existen no existen o sea les digo si ustedes quieren invertir a pesar de esto adelante es un problema pero créanme que la gran mayoría de las personas pierden en los esquemas Ponzi y bueno que más tenemos las fotos tributaria o sea para impuestos que sí créanme que no hay gobierno que se oponga a que les paguen impuestos ninguno del mundo lo que se necesita es para la actividad financiera para poder ofrecer valores cosas que no tienen y pues sí o sea si tienen unos autos pero ahora eso significa que se usan para pagarle a la gente del servicio pues no no hay evidencia alguna y o sea porque está en ese lugar y no está a nivel país el registro de comercio pero no como entidad financiera porque a fin de cuentas es lo que hacen también pues están los videos que ahí saben pues que si hay unos autos hay unas personas que van a los autos y todo lo que llama más la atención de esta situación es que lo hacen como en forma grupal o sea no es como que tú puedas acceder cualquier día y ver los autos ahí sino como que los convocaron para cierta fecha y ahí pudieron ver porque se menciona que hay varios inversores más entonces si fuera cuestión así como que de todos los días ahí pudieran ver pues ahí sería distinta la cosa pero ahí se ve que son los que hacen las redes para tratar de engañarlos porque si una parte de que tengan éxito estos negocios pues ellos asumen que la gente es idiota y les va a creer todo lo que digan aquí también tenemos estas noticias bastante interesantes que bueno pues no sé portugués pero se pueden entender unas cosas entonces una empresa brasileña que promete lucro podría ser pirámide interlí empresa con sed en sao paulo que afirma actuar como marketing multinivel está localizada bueno de carros tiene indicios de ser un esquema ponzi y se menciona behindmlm.com que bueno yo también ya he hablado sobre ellos sitio norteamericano que denuncia supuestos esquemas pirámide financiera de acuerdo con el portado de rendimientos exorbitantes 18% al mes aportes financieros falta de información sobre servicios ofertados levantan sospechas que veamos quien es la fuente o que es un diario ahí viene el nombre del periodista no tiene registro ante la comisión de valores mobiliarios o sea si se fijan a pesar de que existía un documento de Brasil pues no era el de la comisión de valores inmobiliarios no confundan o sea por ejemplo en México esa hacienda no es lo mismo que tú hayas con alguien que diga que te ofrece ganancias y que está registrado ante la hacienda a alguien que esté registrado ante la CNBV en México reportaje también un teléfono internet disponible a Facebook no me van trata inexistente que es una empresa que quiere entrar en contrato comenzar denuncia esta materia se ha actualizado ha sido de empresa brasileña que promete lucro surreal Ekochi va ahí si no sé fue fundada en 2017 Sao Paulo Nuevo Brasil Estados Unidos Santa Cruz ciudades sociales locación de vehículos marketing multinivel información información sobre cuántos automóviles no hay divulgado cuántos información sobre cuántos automóviles tiene la empresa el estado cómo funciona el servicio exactamente si el negocio brasileño va a es bispo también usa el nombre de Maxi Bispo no Instagram y no Facebook desea empresario líder de marketing multinivel coach programación neurolingüística otra empresa área de tecnología llamada ID2LU company plano de negocios divulgado en YouTube Bispo promete rendimientos 300 dólares 1.6 mil reales bueno tenemos esta noticia y aquí tenemos la de behindmlm.com la sala de administrativa en Estados Unidos veamos qué dicen de esa situación vale la pena que nada de Intenslip oficial material oficial de marketing ofrece un un cuartel administrativo en Orlando Florida porque esta información no es presentada en el sitio web de Intenslip no está claro se da crédito Max bueno el bispo como Liel Multiniel y vendedor de sueños que bueno te venden un sueño en estos días pero eventualmente será una pesadilla hace cuatro años mi bispo estaba promoviendo Unidaim el cual clamase una universidad de inteligencia cualquier cosa que unidaim era lo que haya sido no existe bueno pues aquí pueden encontrar toda la información y los enlaces para las noticias para quien desea acceder así que pues básicamente esa es la información que me han compartido ustedes pueden entrar y verificar lo que es y creanme si tienen más dudas pues pueden comunicarse con con esas autoridades marcarles por teléfono y preguntarles si ellos pueden hacer ese servicio el de captar tu dinero y después pagarte una retribución superior a lo que invertiste pregunten si tienen esas dudas o sea las autoridades correspondientes así que espero que les sea de mucha utilidad que les ayude a aclarar la mente y pues vean si he oído máximo automotor o sea que tenía el título de director de marketing algo así veamos bueno pero ya vieron que era director de algo importante parece ser que hay noticias que quisiera ver antes de terminar panameños panameños estafados trader club pues si la estafa es la que formó parte los clientes defraudados para invertir en negocios digitales martín la oportunidad de una empresa de inversiones que ofrece un 3% diario en dólares y ahí aparece el teléfono de hecho hay un video en youtube que se me hace raro que no esté en esta documentación pero ahí lo mencionan ustedes busquen el nombre de él martín y busquen en de trading waves y verán que les va a aparecer una nota de periodística de un canal de televisión mandala de la abundancia por más de un millón de pesos flor de la abundancia el negocio de 3 club en la argentina atrás de martín bertagna así que o sea se hace la víctima eso es lo que no deben de hacer ustedes se hace la víctima después de que ya anduvieron presumiendo autos y cuanta cosa me imagino que a lo mejor en videos pudiera estar esa información este es entonces si la verdad que mi respeto es a estas personas información sumamente importante así que véanlo ustedes con sus propios ojos y bueno pues no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro no me queda no me queda así que Gracias.